Muy buenas tardes, amigos y amigos de The Paseo Moto. Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal. El día de hoy seguimos con este formato vlog. Tenemos acá la F800GS que estamos restaurando y una de las cosas que quiero instalar y que hace tiempo quiero hacer un tutorial sobre esto porque me lo han pedido muchas veces, es de la instalación de nubilineros. Primero, el disclaimer. Yo no soy experto en esto. Lo he hecho varias veces. He hecho instalaciones eléctricas. Creo hacerlo más o menos bien, pero si usted quiere una instalación experta, contrate a alguien que sepa realmente hacerlo. Ahora, si realmente quieres hacerlo en casa y estás dispuesto a correr el riesgo, sigue el video y luego de la intro te cuento como yo instalo todo. A ver, lo primero, vamos a tener acceso a la batería. Las baterías en las motos todas están en lugares distintos. En mi caso está ahí. Muy simple, ya estaba previamente hecho, como los tutoriales de cocina. Tienen todo medio precalentado, bueno, es mi caso. Ahora les muestro cómo puse los cables y luego vamos a hacer la instalación, que es la parte que más importa probablemente. Vamos a ello. Ok, amigos. Esto lo voy a hacer lentamente porque creo que es la parte más importante de toda la instalación. La parte eléctrica. No queremos reventar el CDI de la moto, no queremos tener problemas. Lo primero, esta es la batería, ¿cierto? Todos tenemos un positivo y un negativo. Negativo allá, positivo acá, muy señalizados. De ese positivo vas a tomar un cable rojo que va a ir a un fusible. Ahí está, un portafusible. Y luego vas a utilizar un relay. Esto no todo el mundo lo utiliza y créanme que es muy, muy importante. Y eso es lo que hace la diferencia entre una instalación buena y una instalación chapuza o mal hecha o ordinaria, en definitiva. Ok, el relay y toda esta instalación se las voy a explicar en el diagrama. Pero en palabras simples lo que esto hace es como un switch electrónico que cuando está dado el contacto toma señal y le da o energiza los neblineros o el artefacto que quieras instalar. Este aparatito hace de switch. Y por eso es tan importante tenerlo porque primero no vas a consumir la energía de tu moto en caso de que se te quede el contacto puesto o algo así. No vas a tener energías parásitas por ahí que esté consumiendo porque este aparato va a dar el corte. Hola amigos, me vine para el escritorio para explicarles en un minuto cómo hacemos el diagrama eléctrico para instalar los neblineros. Vamos a ello. Ok, yo no soy un gran dibujante pero podemos hacer este diagrama en forma simple. Batería, fusible, relay, las luces externas o cualquier otro accesorio eléctrico que quieras colocar en tu moto. Entonces, voy del positivo de la batería, lo conecto al fusible, tal como lo comenté en la parte anterior del video. De ese fusible me voy a conectar directo al relay, al KIA, al 30. Ya, aquí tengo un positivo. Eso, hasta ahí estamos súper fácil. Luego, el 86 que está acá, lo voy a conectar a algo que vamos a llamar señal. Es, por ejemplo, el USB de tu moto. Un conector de accesorios externos, un enchufe de encendedor, lo que sea que tenga tu vehículo, que pueda tomar señal de que efectivamente está con el contacto dado. Ese es el suficiente. Luego, tengo el 87 y el 85. El 87 va a ir al positivo de nuestras luces. Y el 85 va a tener dos conexiones. El 85 lo vamos a repartir entre el negativo de nuestras luces y el negativo de la batería. Con eso, tenemos un circuito bien hecho, donde no va a consumir, en caso de que cortemos la luz de la moto, por ejemplo, apagamos la moto, el relay va a detectar que no hay señal y, por tanto, va a cortar las luces. Además, tenemos la protección del fusible. Si es que hay un alza de voltaje, un alza de consumo, algún problema en el circuito eléctrico de la moto. Esta es la forma correcta de conectarlo. Espero que les haya quedado súper claro. Vamos ahora a la moto. Estamos listos con el tema de la batería y que ya se los mostré, es cierto, ustedes ya vieron el diagrama. Y aquí les quiero mostrar el switch que compré, un switch común y corriente. En realidad podría haber sido de una sola fase. Este tiene dos, pero da lo mismo. En realidad voy a ocupar una, que es on-off, porque la de abajo es para prender un segundo accesorio. Lo único que encontré que fuera sellado. Hay otros, como este, que me cargan, porque vienen con solo una latita, que es esa, que los tapa y entra agua y no sé. No me dan la confianza, más aún, que yo vivo cerca del mar y, por tanto, hay siempre mucho óxido. Si no, cuéntenle a este espejo que miren cómo está. El cable de ese switch va a ir aquí y vamos a mostrarle inmediato cómo. Los voy a unir porque tiene también su ciencia. Instalé los neblineros, que no tienen ninguna ciencia. Estos son neblineros chinos, que no voy a recomendar porque no los he probado realmente. Después de que lo probemos y quizás instalemos en la noche, vamos a venir. Vamos a prender las luces y ahí vamos a revisar realmente si son recomendables o no. Porque para el precio que me costaron, puf. Bueno, acá está el cable que lo dejé amarradito aquí. Porque con ese vamos a guiarlo hacia atrás. Y el otro está instalado acá también. La idea es que queden dentro de las defensas, cosa que si la moto se cae, ahí y ahí, no pase nada porque no se vayan a romper. Ahora no es que pierdan mucho porque no valen mucho esos neblineros, pero la idea es no andarlos buscando que se rompan. Pero son pequeñitos y muy livianos, son de aluminio. Ok, les voy a mostrar las herramientas que yo utilizo al menos para hacer esta unión. Soldadora, cortadora de cables o un alicate que a veces en la parte baja tienen para cortar cables. Este es un pelador de cables. Ya esto no sé si todo el mundo lo conoce, pero es súper útil. Ahí se alcanza a ver las distintas medidas de los cables. Y con esto puedes cortarlos. Si no tienes esto, con un cuchillo cartonero, tip-top o un cuchillo simple puedes pelar un cable. Basta para soldar esta soldadura, cierto, de estaño. Y estos son termocontraibles. Y esto lo que hace es como un tubito de plástico que al calentarse se aprieta y aísla. Entonces lo que ocurre es que yo voy a colocar, voy a unir los cables, cierto, voy a poner uno de estos antes. Luego después de la unión los voy a acercar y voy a dejar la unión al centro. Voy a calentar esto y esto se va a apretar y va a quedar sellado. Y así queda sellado contra las inclemencias del ambiente, etc. Y por supuesto queda totalmente aislado. Así que vamos a ello porque hay que instalar las cosas correctamente. Vamos. Listo. Aquí va el tema del termocontraible. Si fijan, este lo dejé a medio correr. Falta estirarlo un poquito más. Y este está abajo. Ahí se ve el termocontraible. Ya, entonces lo que voy a hacer es estirarlo para que quede arriba y ahí quede bien sellado. Y como yo sé que esto tampoco me gusta la terminación, dejé un termocontraible acá arriba mucho más grande y voy a cubrir ambas con ese termocontraible. Y ahí va a quedar como si fuera original. Miren, bajé el de arriba. Y quedó ahí. ¿Qué tal? Está bonito, ¿eh? Termocontraible, lo calentamos y ya terminamos. Y ahí quedó ordenado. Eso que se veía largo antes ya no porque en realidad estaba súper tenso acá y ya no quedó tenso. Lo dejé amarradito con los otros cables y quedó como si fuera original. Ni se nota esa instalación. Traten de no instalar estas cosas con winchisladora, ¿ya? Porque la winch se vence, se echa a perder, se abre, se humedece. Entonces, instalémoslo bien. No cuesta nada. Ya quedó bien. Ahora vamos a seguir con esta. Lo que voy a hacer. Y aquí les muestro. Bueno, desenrollo este cable que lo dejé aquí puesto. Solamente aquí hay dos. Positivo y negativo. Y yo acá dejé, tal como les mostré en el diagrama, positivo y negativo. Entonces los voy a unir, lo mismo que hice antes. Y esto lo vamos a hacer más rápido porque no tiene ninguna sedación. Ya, ven, ayudante. Pásame el celular en su momento. Saludos, hombre. Hola. Se nos acaba de unir al trabajo. Toma. Y ya llegó al final de la pega. Pero aprendió a sueldar. Bueno, estamos acá uniendo una última parte del neblinero que está acá. Yo antes aprovecho a mostrarlo. Es ese. Que como les dije, no podemos recomendarlo todavía porque no lo hemos probado ni sabemos si es bueno o malo. Eso lo vamos a saber con el tiempo. Pusimos una cinta termocontraible a este lado, gruesa, más dos cintas termocontraibles chicas. Entonces, lo mismo, soldamos estas puntas, esa con esa y la blanca con la roja. Corremos esa termocontraible y después esa y calentamos y con eso ya damos término y vamos a poder ver si es que queda funcionando. Yo le tengo toda la fe. Vamos. Vamos a ir. Listo. Switch. Vamos a ver. Tan. Mierda. Queda una blanca y otra roja. En la cámara, no sé, se ve como que una, mira ahí una está parpadeando y otra con. Oh, no. Nos quedaron desincronizadas. Era esta. Ahora, ayudante, estuvimos haciendo. Lo que hicimos fue cortar uno de los foquitos y darle a uno de esos puntos hasta que cambiaran color y quedaran iguales. Voy a mover vehículos. Ahí está. Está blanco, blanco. Ya, quédate aquí, ayudante y muéstralo. Ya, güey. Parpadeando. Rojos. Verde. Verde. Ahí están. Blancos. Ya. Espero esta cosa ilumine lo suficiente para que nos veamos en la carretera o veamos algo en la carretera. Pero eso no vamos a saber probablemente en otro capítulo del canal. Espero les haya gustado este. Un abrazo y espero vernos pronto en la ruta. Vuelve conmigo. Suscríbanse, denle un like y activen la campanita. Así nos ayuda mucho. Muchísimo como canal. Un abrazo y ahora sí, nos vemos. Adiós. Chao.